Calificando los outfits de los invitados al K23 Fest Número 1, Priscila Scotto Vean por favor el outfit de Priscila 10 de 10 Mario Aguilar Siento que su outfit como que dio el estilo, el concepto Pero no me gustaron mucho el color de las botas 9 de 10 cuacks Tammy Parra También súper buen outfit 100 de 100 Enred Contreras Creo que lo he hecho un poco mejor en otras ocasiones Pero los lentes levantan el outfit 8 de 10 cuacks Madeline González La cuerpa como siempre hermana El top es precioso 100 de 100 cuacks Anthony Betancourt, la divasa y la jose La divasa como siempre no se quedó con las ganas Y también la super cuerpa 20 de 20 Anthony Betancourt y la jose se fueron como por algo más discreto También está bien 8 de 10 cuacks Keniaos la diva, la patrona Vean el outfit La cuerpa, todo La amo Yo quería ver mucho el outfit de Mayanazor Pero no lo pude encontrar Así que solamente estaba su maquillaje que estaba divino Y la yeri Hablemos de la yeri Su diseñador no pudo encontrarle un estilo más que gritara Yo soy yeri mua Ya llegué Abranse perras Es que vean nada más No por Dios Además de que después de la operación le quedó un muy bonito cuerpo También la doma y lipa andaba en el K23 Igual que el Jera MX ¿Qué outfit te gustó más? Déjame saber tu opinión aquí abajo en los comentarios